Música Estamos muy orgullosos de lanzar la tercera convocatoria a colecciones especiales de DUN en sus dos series, una es Memorias en Conflicto, cuyo director es el doctor Emilio Krenzel y la segunda convocatoria tiene que ver con la colección Ficciones, cuya directora es la doctora Nalia Gerbaudo que hoy nos está acompañando y se trata de un nuevo llamado a los autores, a los escritores que quieran postular sus escritos para integrar nuestro catálogo. Música Bueno, la verdad que es fantástico porque Rosana ha pensado para la editorial una convocatoria doblemente interesante, porque es una convocatoria sobre ficciones que tienen que ver con cuestiones sobre Tucumán, pero esa inscripción es una inscripción nacional, o sea, los concursos que ella organiza son concursos nacionales, o sea que cualquiera puede inscribir su trabajo aquí. Damos cuenta también de una gestión sostenida durante cinco años que significó reconfigurar el catálogo editorial. A las cuatro colecciones iniciales le hemos sumado esta idea de una colección con director externo, con una comisión de admisión que valida los manuscritos y con un jurado que aprueba cuáles van a ser los textos para la publicación final con el sello editorial. Siempre editar un libro es un gran placer, en este caso es mi octavo libro, o sea que ya tengo bastante experiencia como autor editado, pero es la primera obra mía que se edita en Tucumán por una editorial tucumana y mi objetivo es llegar al público tucumano, llegar al lector común tucumano porque no es una obra para especialistas ni es una obra intelectual, es una obra para el público común, incluso para aquellos lectores poco frecuentes, que se enganchen con la lectura y que se enganchen con la historia. Bueno, es una novela policial clásica, lo que se llama novela de enigma, en donde hay un crimen, hay un investigador y hay una resolución con la característica particular de que todo transcurre en Tucumán y hay un contexto histórico que se refiere a la dictadura militar de la Argentina, luego la historia avanza hacia el año 1999, involucra otros hechos reales de la política tucumana, aparece el personaje del malevo Ferreira, etc. Y el origen de la novela es el título, curiosamente surgió la idea de ese título que me resultó bastante atractivo, Masacre en la Astenia, incorporando en el título de esa localidad. Unimos dos voluntades, por un lado la densidad académica, el espesor para nuestros libros, pero por otro lado una particular intervención en la lógica del mercado. Creo que hemos generado libros muy atractivos desde lo visual, el arte de tapas es de Gerardo Rodríguez, toda la edición, la maquetación se ha hecho en nuestra editorial, o sea que también nosotros hemos avanzado en lo que se llama la profesionalización de nuestros productos. Creo que ya desde el año pasado cuando también acreditamos la marca Tucumán para nuestros libros, organizamos un corredor simbólico y real por el cual nuestros libros circulan buscando autores y buscando lectores incluso en otras geografías. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.